Cuando pensamos en el dato como el nuevo petróleo del mundo, poder ser astutos para usar esa data de forma eficiente. Y eso es Big Data. Y para terminar, solamente un mensaje. Big Data no es algo utópico, algo que no existe, o algo que hablan, pero que no es practicable. Big Data en realidad, la capacidad de consumir, para quienes son más técnicos, teras de información en segundos, es totalmente viable hoy en día. La tecnología está, y IBM obviamente es un líder en eso, pero hoy se puede hacer sin ningún tipo de problema.